Si en los grupos de rock and roll hay grupos menudos, uno son los Pechugos, aquel famoso grupo de los Spinetta y Ancister. Pero hay otro grupito, ¿verdad? Que es los Ataques 77, que son muy jovencitos ellos. ¿Por qué años andan ustedes? 40 cada uno. 40 cada uno, claro. No, 20, 20. ¿Por qué no presentás a la banda? Bueno, yo soy Ciro, en La Voz. Yo soy Chito y toco la batería. Chito, vos sos el más jovencito. ¿Cuántos años tenés? 16. 16, y ya es en rock and roll. ¿Quién más? Adriancito, 21. Adriancito, vos ya sos mayor. Marianito, 19. Marianito, 19. Che, ¿cómo empezaron a tocar siendo tan jovencitos y haciendo esta especie de un verdadero rock and roll vernáculo? Porque es un rock and roll completamente simple. ¿Vernáculo? Sí, vernáculo. A veces suena a grupos como Los Ramones y esas cosas, pero no hablemos de ello, hablemos de lo vernáculo. Y nosotros agarramos y dijimos, vamos a tocar y chau. Y empezaron a tocar. Y listo. ¿Cómo es esto de que se tomaron a un personaje vernáculo de la televisión argentina como la señora Eda y se le ocurrió hacer un tema con la señora Eda? ¿Por qué? Estábamos todos, ¿se puede? Calientes. ¿Con ella? Con ella. Bueno, después vamos al tema. Hay un tema que ustedes tienen prohibido. Sí, hay una bomba en el colegio. ¿Y por qué? Y porque yo pienso que los que lo prohibieron todavía no experimentaron hacer el amor debajo de un cupitre. Es simplemente un problema de amor, ¿vos creés? Sí, sí, de amor y algo más. ¿Ustedes aman el rock and roll? Sí, sí. ¿De qué barrio son? Yo soy de Lugano. ¿De Capital? ¿Vos? Yo soy de Villa Crespo. ¿Vos? Parque Madrid. ¿Vos? De Valentina Crespo. Uh, barrios pesados. Pero bueno, dejemos esto de los barrios pesados del Gran Buenos Aires. Vamos a ver a Eda, que parece que con el video de Eda la gente refuerfugita, ¿no? Así... Adelante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!